Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información que nos proporciona nuestro querido compañero y colega José Repuchi da cuenta que dos hombres que partieron de General Conella en dirección a San Antonio a primera hora de la mañana de hoy, sufrieron un vuelco a la altura del kilómetro 133. A los pocos minutos fueron asistidos por personal de la policía, bomberos y el hospital que lo trasladaron hacia el centro de salud. Una vez así se corroboró que ambos ocupantes presentaban solo lesiones leves. En cuanto a las causas, el medio Conesa al instante aseguró que las dos personas que protagonizaron el siniestro coincidieron en que se les cruzó una piara. Se les cruzaron cinco ejemplares de jabalí, lo que los llevó a esquivarlos y tras perder el control del rodado terminaron volcando, es lo que manifestaron los ocupantes del vehículo. Una vez más, el jabalí protagonista de un siniestro rural en ese sector de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.